Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Extremo, de mi mundo survival extremo, básicamente. En el día de hoy, básicamente, lo que vamos a hacer será crear y terminar, por lo menos, el primer piso de la casa. Y después de eso, intentaremos hacer una pequeña granja de aldeanos. Pero bueno, como yo lo que necesito es una cosita muy sencilla, es decir, terminar esta casita, que lo vamos a acabar ya con estos troncos de madera y ya está, y poco más, pues nos dará tiempo, imagino, a todo lo que queremos hacer el día de hoy. Antes de continuar, me gustaría darle las gracias a este patrocinador... No, coño, no, nadie me patrocinó una mierda. De hecho, es que lo iba... O sea, he estado haciendo este audio simplemente porque he dicho, hostia, me parece divertido porque todos los youtubers hacen este tipo de intros, ¿no? Es como, literalmente, yo quise, entras en un vídeo de clavero y todos sus vídeos son... Antes de continuar, voy a darle las gracias a este patrocinador y es como, vale, tío, mola, está bien, sin más, me alegro por él. Le quería copiar un poco. Bueno, en pocas palabras, lo que estoy haciendo aquí es básicamente colocar como una especie de piso segundo, como el suelo del siguiente piso, que hace un poquito también de función de bloquear y tal. Pero bueno, ¿veis? Ya por lo menos tenemos esta parte de aquí. Voy a colocarle, de hecho, con la roca que me queda, pues creo que voy a utilizar losas porque es mucho más barato y tal. Simplemente, pues le colocaré esto así y ya está. Y este bloque y ahí está. Ya tenemos el techo hecho. En fin, ahora me gustaría colocar unas cuantas antorchas. No sé si tengo carbón, sí que tengo carbón. Y me gustaría colocar unas cuantas antorchas tanto en el techo como en la parte interior porque de esta forma evitaremos que aparezcan enemigos cuando estemos lejitos y tal. Colocamos aquí en esta parte unas cuantas antorchas para que simplemente no haya oscuridad absoluta, que no puedan aparecer enemigos en el techo y tal. Y aquí, pues vamos colocando ya estas antorchitas que yo creo que tienen que quedar bastante bonitas. Así, esto por aquí, esto por aquí y creo que ya estaría. Ahora sería cuestión de colocar unas cuantas puertas. Tenemos la primera puerta y las dos siguientes puertas. Queda poco simétrico, ¿verdad? Así quedaría un poquito mejor. Y así, bueno, queda raro, ¿verdad? Es como que queda aquí... Esto queda feo. Nada, nada, nada. Así tampoco me gusta. Es que en verdad eso me gustaría colocarlo lleno de cristales, ¿sabes? Pero bueno, no tengo cristal aún, así que vamos a por el cristal. No sin antes dormir un momento. Ahí está, que se vaya esta lluvia de mierda. Me gustaría hacer que mi perro entre porque el pobrete se va a quedar fuera todo el rato y se va a morir de frío. Venga, chiquitín, aquí te quedas. Y voy a ir llevando ya las cosas dentro de la casa. Uf, no hay espacio. Corre, 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 que no quiero que desaparezca nada. Esto por aquí. Colocamos aquí los cofres. Vale, 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 vale. Colocamos aquí todo esto. Bueno, como luego ya lo iré organizando y tal, pues no hace falta que me ponga ahora con ella. No hace falta que me ponga ahora a organizar una mierda. Listo, voy a por aquí. Vale, pillamos todo esto. Nice. Listo, perfecto. Bien, ahora simplemente faltaría colocar unos cuantos paneles de cristal y cristales en sí. Pero para ello necesito un desierto donde haya algo de cristal. No sé si en esta sabana cerca habrá algún desierto. Pero si no encuentro ningún desierto, que es lo más probable. Pues nada, voy a ir pillando arena de aquí. Bueno, no tiene mucha pinta de que haya ningún desierto porque por ahí veo otros biomas como esplanada y otro bosque. Así que simplemente me voy a dedicar a pillar esta arena de aquí. Y listo. Tampoco necesito demasiada arena, ¿sabes? Solamente necesitaba un poquito para los paneles. Y me quedo así. Vale, a ver si con esto yo creo que me dará. A ver si con esto me da. Es que a lo mejor no me da, claro. Listo, 24 yo creo que es suficiente. A ver, voy a colocar aquí esto. Voy a colocar la mesa por aquí. Meto esto y la arena. Y mientras toda esta arena se va haciendo, voy a ir preparando lo que es la zona de cultivo de la casa. Que en un principio será esta zona de aquí. La cual estará también reforzada con, bueno, unos pequeños muretes y unas puertas de valla para simplemente poder entrar y salir siempre que querramos. Hacemos esto tal que así. Pillamos las semillas y los huesos. Hacemos el polvo de huesos. Y venimos aquí. Hacemos un, dos, tres. Un, dos, tres. Colocamos el agua y empezamos con esto por aquí. Dejando simplemente un poquito de margen para colocar ahí lo que son las vallas. Perfecto. Colocamos las vallas por aquí y los muros por aquí. Listo, ya tenemos esta parte. Le metemos antorchitas. Otra por aquí. Otra por aquí. Y otras dos por aquí. Y otras dos por aquí. Nada más. Ahora colocamos las semillas. Pim, pam, pim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Y ya tenemos, pues bueno, una pequeña zona de cultivos que, bueno, va a ir creciendo poco a poco. Magnífico. Pillamos los cristales. Hacemos los paneles. Los vamos colocando cuidadosamente. Perfecto. Por aquí también. Evidentemente nos quedamos cortos. De hecho quedaron un montón en verdad. No sé si me va a dar, eh. Mientras tanto voy a ir pillando por aquí un poquito de madera y vamos a ir haciendo más cofrecillos. De momento esto es que tampoco me hace falta demasiado más. Y vamos a ir colocando más los paneles. Creo que sí que podré, pero me quedaré muy justo, eh. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi. A ver si nos da. Uh, sí que nos da. Vale, nos ha dado bastante justos, eh. Pero nos ha dado. Perfecto, pues ya tenemos la casa aislada. Listo, pues ahora básicamente. Lo único que me faltaría sería simplemente preparar una pequeña zona donde colocar a todos los aldeanos. Y tener, pues, la pequeña granja de aldeanos. Voy a pillar toda esta madera y la voy... Bueno, de hecho, esta madera de aquí. Y la voy a convertir en bloques. Para tener ahí, pues, un pequeño recinto donde colocar a los aldeanos y tal. Ningún aldeano ha sido agregado. Ningún aldeano ha sido agredido durante la grabación de este vídeo. Perfecto. Y ahora, bueno, la casa no queda demasiado mal. Es un poquito un tocho. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora vamos a dormir porque se está haciendo de noche. Y vamos a dirigirnos ya hacia, bueno, hacia el lugar de la felicidad, señores. Nada, voy a ir directamente. No voy a esperar. Es que aún queda un poquito de tiempo y va a tardar un ratito. Vamos directos y además podemos dormir ahí. O sea, que no pasa nada. Bien, perfecto. Ya tenemos esto por aquí. A ver, no he looteado aún absolutamente nada. Así que voy a ir looteando un poquito para hacer un poquito de tiempo. La verdad es que no hay mucha cosa que lootear. Simplemente un poquito de pan y unos cuantos mapas. Y una brújula. Bueno, en verdad está bastante bien. ¡No! Ah, vale. Me ha asustado. Pensaba que se había caído uno de los aldeanos. No, es que no puede subir, ¿eh? Espera, tengo que hacerle una subida. Perfecto. Muy bien, aldeanito. Vale, vamos a dormir. Pero este aldeano, ¿qué me está haciendo, tío? Perfecto. Y después de esta limpieza bucal vamos a ir básicamente a por nuestro objetivo. Crear el pequeño recinto donde vamos a hacer la granja de aldeanos y llevar alguno que otro por ahí. Vale, a ver. Primero que nada tendría que plantearme dónde me gustaría tener yo la granja de aldeanos. Y dónde voy a tener yo el resto de granjas. Porque si yo tengo mi casa allí, lugar donde voy a estar guardando todo... Es que ni siquiera lo puedo ver desde aquí. Si yo voy a tener mi casa allí y voy a tener que estar moviéndome, moviéndome, moviéndome cada vez que quiero hacer alguna que otra cosa. Creo que voy a ponerlo en un lugar intermedio. Como, por ejemplo, esta pequeña esplanada de aquí. Así que voy a ir preparando ya la zona. Perfecto. Y ya a partir de aquí es algo bastante más sencillo de lo que parece. Perfecto. Ahora voy a ir colocando lo que son los muros. Listo. Me gustaría colocarle patatas o alguna que otra cosa así. No sé si hay en el poblado. Ahora voy a ir a ver. Con lo que estoy viendo, solamente hay trigo. Bueno, es un poquito más lento, pero aún se puede hacer algo. Llenamos esto de semillas de trigo. Voy un momento a por las tijeras y voy a, básicamente, hacer un montón de camas. Hacemos las camas y las colocamos. Perfecto. Hago dos compostadores. Unas cuantas losas. Pillo agua. Duermo, que se está haciendo de noche. Coloco un compostador aquí. Coloco losas. Otro compostador aquí. Y otras losas. Pillo unas cuantas trampillas. Las coloco por aquí. Hago canalizaciones para que los niños salgan por aquí. Que salgan en esta dirección. Y aquí hago una pequeña subida a la superficie. Donde voy a ir recogiendo a los niños, poco a poco. Voy a colocar otras dos trampillas para que puedan caerse. Y ahora solamente me quedaría llevar aquí a los aldeanos. Así que lo que haré será simplemente colocar aquí esto y llevármelos en barco. Y a ver si hay ahí una campana y la utilizo para que vengan aquí. ¡Ay, Dios! Casi me la palmo. Vale. Pero nada, estoy bien. Estoy magnífico. ¿Dónde están los aldeanos, tío? Mira, aquí hay uno. Además es de los que yo quiero. Así que voy a pillarlo con la barca, con cuidado. Y vamos a donde queremos ir. Lo que pasa es que tendré que tener cuidado con lo de las profundidades y toda esta vaina. Así que voy a ir colocando por aquí esto. Espero no matar al aldeano, sinceramente. Perfecto. Bien, llegamos ya por aquí. Y llevémosle hasta nuestro pequeño hogar. O bueno, su futuro hogar. Vale, le dejo aquí un momento. Pillo la campana y ya estaría. Lo que pasa es que no sé dónde está la campana. Solo espero que no esté en esta rabín mal generada. Pero tiene toda la pinta, así que me tiro por aquí con cuidado. Y espero que esto no sea mi perdición, sinceramente. Lo que está claro es que no es muy seguro, ¿vale? Una esmeralda por la cara. Ahí tenemos al golem. ¿Y hay otra casa? Hay una mineshaft, ¿vale? Lo tendremos en cuenta para futuros episodios. Voy a aprovechar y pico el hierro. Y pillo la campana. Y subimos. Me quiero llevar a este aldeano, así que lo metemos en la barca. Y vamos a por nuestro objetivo. Aunque vamos un poquito mal encaminados, ¿eh? Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño pasadizo y ya está. Y ahora simplemente toco la campana para que venga hasta la cama esta. ¿Verdad, capo? Vale, aquí, aquí. ¿Justo entra? ¿Entra? ¿Entra? ¡Entró! ¡Perfecto, gente! Ya lo tenemos. Voy a, por cierto, colocar aquí una losa para que no... No he quitado el agua. Sigue ahí. ¡Perfecto! Y ahora a ti te quito esto. Y toco la campana. Y ya tenemos la granja hecha, gente. Ya tenemos esta pedazo de granja hecha. Oye, pues la verdad es que lo he hecho en poquito tiempo. Ha sido un pequeño... ¿Cómo decirlo? Speedrun, ¿sabes? Speedrun de granja de hierro. Y no me lo creo, ya se están... ¡Olé! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! ¡Mirad, mirad! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Olé! ¡Mírale! Y ya está cayendo. ¡Oh, dear! Solo que voy a colocar aquí este bloque para que no suba y que se quede hasta aquí. Pero, oye, ya lo tenemos. Tenemos granja de aldeanos. Así que, gente, con estos aldeanos aquí de fondo vamos a dejar ya el episodio. Y, además, con este anochecer barra noche. En fin, vamos a dejar el episodio ya por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Y en el siguiente episodio haremos más cositas. Un besazo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!